Cosquín Rock, Uruguay. Vuelve por más. Cuatro y cinco de octubre. Parque Roosevelt, Canelones, Sky. No te va a gustar. Lave la puerca. Babasónicos. Atercio Pelados. Peyote Asesino. Mimi Maura. Poitres. Cuatro pesos de propina. Agarrate Catalina. Guasones. Y mucho, pero mucho más. Cosquín Rock, Uruguay. Coorganiza. Gobierno de Canelones. Auspicia Rappi. Y Española Móvil. Está donde estés. Conseguí tus entradas a través de Habitat. Financia Oca. Invita a Argentina. Apoyan Hampton by Hilton. El País. Infonegocios. Radio Cero. BTV. Radio Monte Carlo. Océano FM. La tele y más bus. Produce Piano Piano.